Margaret cerró los ojos y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. El suave sonido del clic de la cámara la tranquilizaba, casi la hacía meditar. Sintió una sensación de libertad en ese estado vulnerable pero empoderador. Estaba acostumbrada a estar detrás de la cámara, pero hoy ella era el protagonista y eso la liberaba. John se movía a su alrededor, sus pasos silenciosos, sus ojos nunca se apartaban de los de ella. Podía ver los años de sabiduría grabados en su rostro, las líneas alrededor de sus ojos que hablaban de risa y dolor. Quería capturar no solo su belleza física, sino la esencia de quien era ella, una mujer fuerte y vibrante que había vivido una vida llena de amor y experiencias. Margaret sintió el calor del sol en su piel cuando John la colocó en el área de luz. La frescura del piso se filtraba a través de su vestido, pero no le importaba. Se sentía viva, como una modelo en el estudio de un pintor de uno de los muchos libros de historia del arte que había leído. La tela de su vestido, de un suave tono lavanda, era como una segunda piel que abrazaba sus curvas en los lugares correctos. John se arrodilló, con la cámara preparada. Dame un poco más de cuello, dijo en voz baja y concentrada. Margaret inclinó la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto la suave y cremosa piel de su garganta. El clic de la cámara era un latido rítmico, un testimonio del arte que se estaba creando. Mientras John continuaba disparando, Margaret no pudo evitar sentirse orgullosa de sí misma. Siempre había sido consciente de su cuerpo, pero en ese momento, con la guía de John y el cálido abrazo del sol, se sentía hermosa. La tela de su vestido susurraba contra la cama y se imaginó como una sirena, con el cabello como una cascada de burbujas a su alrededor. Los ojos de John nunca dejaron su rostro, su mirada era una mezcla de concentración y admiración. Se tomó un descanso de la cámara para entregarle un vaso de té helado, la condensación fresca en las yemas de sus dedos. Lo estás haciendo muy bien, tía Margaret, le aseguró con una sonrisa, su mano tocando brevemente la de ella.